Hola, ¿qué tal? Deseo que estés pasando una excelente tarde. Mi nombre es Carmen Mejía, soy líder y consultora Just ya desde hace cuatro años y quiero platicarte un poquito más de nuestra empresa. Seguramente has escuchado hablar del visionario Ulrich Justrich, de allí la marca que es Just. Él fundó esta empresa en el año 1930 y te invito a que googlees un poquito más para que conozcas un poquito de nuestro fundador. Esta empresa Just es pionera en terapias herbales y pues tiene ya 90 años de historia y la central continúa ubicada en la pequeña aldea de Walsenhausen, enclavada en los Alpes suizos. Y bueno, quiero que sepas también que Just posee dos plantas de última generación en el mundo, una en y otra en general Rodríguez Argentina y actualmente se encuentra en manos de la tercera generación de la familia Justrich y están presente en 35 países alrededor del mundo y por supuesto México no podría ser la excepción. Estamos ya por cumplir 29 años ya con Just México y bueno, pues quiero platicarte que a mí me gusta mucho esta empresa, sobre todo por la historia que ella tiene, sobre todo que es pionera y bueno, pues que ha sobrevivido crisis de manera formidable. Y esta crisis que estamos pasando o la que pasamos el año pasado no fue la excepción. Just creció de una manera formidable en porcentajes altísimos. Entonces eso me alegra mucho, me hace muy feliz porque sé que los productos son de calidad y que les está gustando y sirviendo a las personas y eso me hace invitarte también a que pertenezcas a esta gran familia. ¿Cómo lo puedes hacer? Sencillo, si tú ya conoces los productos Just, ya los consumes y te interesa obtenerlos a un mejor precio, puedes adquirir un kit de incorporación que todavía tenemos disponible el kit proyecto 2021 hasta el miércoles antes de las 8 de la noche. Ese kit tiene un costo de 710 pesos más gastos de envío a cualquier parte de la República Mexicana y enseguida te voy a decir qué contiene. Si solo lo quieres para uso personal, yo te recomiendo ese kit. Pero si lo que te interesa es generar ingresos, ganar premios, premios por actividad, premios por periodo, premios por parte de la empresa, por parte de la dirección, viajes, bonos y todo lo demás, si te interesa sobre todo generar ingresos, bueno pues entonces te voy a recomendar el kit tradicional, que el kit contiene productos que te van a ayudar primero a que tú los conozcas, que los pruebes en ti y que tú compartas tu testimonio para que tú empieces a crear tu negocio. Y una de las mejores noticias que puedes tener es que a partir del 5 de mayo del año pasado, la empresa nos autorizó tener nuestras tiendas en línea. ¿Ves? Es algo formidable porque las inversiones son muy pocas, es muy baja la inversión, tanto un kit como el otro son inversiones muy bajas porque lo recuperas en producto. La inversión es muy baja, los beneficios son muchos, no estás obligado a absolutamente nada, pero si te repito, si lo quieres para uso personal, bueno, si lo quieres para crear negocio, no estás obligado a nada, pero si te recomendamos mantenerte activo, pues para que goces de las comisiones que tú puedes obtener en tu tienda en línea. ¿Cómo es eso? Fácil, nada más les pasas tu link de tu tienda en línea a tus familiares y no importa en qué parte de la República Mexicana ellos se encuentren, ellos pueden adquirir los productos fácil y rápido y los van a recibir en la comodidad de su hogar y sobre todo pues sin salir de casa, tú ya no tendrías que hacer nada porque todo prácticamente lo estaría haciendo la empresa y pues solo tú recibirías comisiones. ¿Qué te parece? Dime si no es extraordinario todo lo que nuestra empresa está haciendo. Esa es una de las razones por las cuales me gusta esta empresa y además, bueno, pues que ya tengo cuatro años, ya conozco mucho los productos, he visto en mi persona cambios y también algunas personas que me han compartido su testimonio. Bueno, pues también es algo muy formidable para mí. Y bueno, te voy a presentar el kit proyecto 2021. Este kit, te repito, tiene un costo de 710 pesos más gastos de envío a cualquier parte de la República Mexicana. Este kit viene en este portadocumentos. Te digo que viene amplio, ya te lo he platicado en otros videos, viene muy amplio. Y este kit contiene en producto todo es tamaño bolsillo. Contiene el aceite de titri, el aceite de limón, eucasol de 15 mililitros, nuestra crema de lavanda en tamaño bolsillo y nuestro pedicream en tamaño bolsillo. Y de regalo extra, pues viene un práctico dije difusor que tú puedes utilizar en el que tú puedes utilizar el aceite que más te guste en tu dije, sí, y pues si te gusta lo puedes utilizar así. Y este práctico. Y la verdad, créeme que este también va a llamar mucho la atención porque, bueno, vas a estar compartiendo el aroma del aceite que tú le pongas y entonces, pues esto va a atraer la atención de terceras personas. Mira, es práctico aquí este dije, tú lo puedes utilizar, sí, o se lo puedes poner a tus pequeños, nada más mucho cuidado con estarlo tocando. Y bueno, este es el kit, te repito, proyecto 2021. Te repito, lo que contiene es el dije difusor, aceite de limón, aceite de titri, que estos juntos tú puedes preparar tu antiséptico con una bruma. El eucasol en spray de 15 mililitros, crema de lavanda en tamaño bolsillo y pedicream. Entonces, todos estos productos no están a la venta de línea. Son productos de edición especial, son productos de tamaño bolsillo y los aceites son de edición especial de 5 mililitros. Este, te recuerdo, está con un costo de 710 pesos más gastos de envío, igual a cualquier parte de la república. Este kit también, ¿quién lo puede adquirir? Los jóvenes que estén interesados en empezar a crear un negocio o empezar a generar ingresos y bueno, pues ellos todavía son más este, ¿cómo se dice? Les saben más a la tecnología, ellos pueden compartir todavía bienestar a su manera, ocupando las redes sociales como Facebook, Whatsapp, inclusive TikTok. Bueno, ellos son genios para esas cosas y bueno, pues si tú conoces a alguien que le gusta emprender, este kit está formidable también. Recuerda que es a partir de los 18 años y ya pueden empezar a solicitar su kit. Y bueno, te repito, si lo que tú quieres es generar ingresos extras, te sugiero el kit tradicional, que es el que viene en este maletín, que es el maletín grande y que también contiene un portadocumentos de este tamaño, que bueno, tú lo puedes meter aquí. Este incluye nuestro manual de consultor. El otro kit no lo incluye, este sí. Nuestro manual de consultora incluye un paquete de catálogos, listas de precios, herramientas físicas para encuentros de bienestar, para crear el negocio y también incluye un difusor de cerámica con velas, en él puedes utilizar tu aromaterapia y de productos incluye en tamaño original nuestra crema de manzanilla, en su presentación de 100 gramos. Incluye también eucasol en su presentación de 75 mililitros, incluye también pedibón en su presentación de 75 mililitros y no puede faltar el aceite de lavanda, este viene en su presentación de 10 mililitros, que es su presentación original. Y en tamaño mini viene nuestro bálsamo, que es el famoso líquido verde que no puede faltarnos y óleo 31 en su presentación de 10 mililitros, podríamos decir que este es el tamaño mini porque no está disponible a la venta y tamaño mini también nuestra crema de enebro de 26.5 gramos es tamaño bolsillo. Y bueno, estos productos te recuerdo son cuatro, son cuatro productos de edición normal en su presentación original y son tres tamaño bolsillo, más el difusor de cerámica, más su paquete de velas, más herramientas físicas como es los catálogos, listas de precios, trae plumas también, viene tu pin de que ya eres consultor o consultora JUS que puedes utilizar, también viene tu carta de bienvenida y nuestro código de ética que no puede faltar también y también, bueno, pues recuerda que ese kit viene cargado de productos que te van a ayudar a sentirte bien a compartir tu testimonio y una vez que tú ya lo empieces a compartir, pues las personas te pueden empezar a preguntar para qué es y cómo sirve y sobre todo lo que te recomendaría es que te dejes coachear que te permitas trabajar en equipo para que juntos crezcamos y empecemos a generar ingresos extras y pues si te interesa ganar premios, viajes, pues también trabajemos en equipo para lograr todo aquello que tú te propongas estos dos kits son los que están disponibles, el kit tradicional se sigue disponible y el kit proyecto 2021 estará disponible hasta el miércoles antes de las 8 de la noche por eso es importante que si tú ya conoces alguna consultora JUS en la que tú ya quisieras pertenecer a su equipo que no tardes en contactarla para que soliciten tu kit porque te repito, ya nada más es hasta el miércoles antes de las 8 de la noche o bien si quieres el kit tradicional si no conoces a ninguna consultora y te gustaría participar en mi equipo que trabajemos juntos te invito que me mandes un mensaje privado que me digas quiero ser consultor o consultora JUS, cómo puedo generar ingresos y con todo gusto pues yo le daré seguimiento para que trabajemos en equipo y te voy a poner un ejemplo bien fácil fíjate, la semana pasada estuvo en promoción nuestra crema de pies que fue la Pedifrim estuvo en promoción esta crema esta crema a mí me solicitaron dos una clienta me solicitó dos esta crema en su precio con descuento costó 466 pesos por cada crema yo tengo una ganancia del 25% ¿sabes de cuánto fue? de 116.50 de cada crema ¿sabes para qué me va a servir? la comisión que yo gané de estas dos cremas que vendí para ir a pagar mi recibo de luz para eso son los ingresos extras para eso me va a servir y bueno pues ya no tengo que preocuparme por pagar el recibo de la luz porque es justo lo que voy a pagar de luz es justo lo que yo estoy ganando en comisión de las cremas así es que bueno esa es la invitación te pongo este ejemplo esa es la invitación que tú también empieces a generar ingresos ya viste que desde un producto empiezas a ganar qué padre que fueran dos qué maravilloso que fueran tres pero si te interesa de verdad generar ingresos bueno pues vamos a trabajar en equipo para lograrlo así es que si tienes alguna duda por favor contáctame mándame un mensaje en privado ya sea que veas este video por Facebook por Instagram o por YouTube recuerda mi número es 5518712715 soy Carmen Mejía líder y consultora YUS y también me puedes buscar con el has perdón se me fue pues puedes buscar con el signo de más de número y tu amiga YUS Carmen Mejía así me puedes buscar y me vas a encontrar rapidísimo así es que te agradezco que te hayas tomado el tiempo para ver este video y cualquier duda cualquier comentario que tú tengas estoy a tus órdenes gracias